Bueno, seguimos midiendo resistencia, me he medido la de 10 ohmios y ahora vamos a medir esta. Se podría ver por los colores el valor, pero vamos a coger resistencia al azar y vamos a medirla. Ok. Lo pongo aquí, como veis, y ahora miro. Si miro el voltímetro, esto sí lo puedes coger y moverlo, pero sin tocar cable. Ponlo mirando para la cámara a ver si se ve por lo menos la medida. Ahora todo el mundo con la cabeza dobla, ¿sabes? Ponemos aquí y vemos que pone 1. Eso quiere decir que el valor de resistencia es mucho mayor del valor que tiene el amperímetro, digo el voltímetro, que es 200. Vamos a poner 2000 y vamos a probar otra vez. A ver cuánto pone. Tampoco pone 1, pues el valor de la resistencia es mayor. Otro. ¿Vale? Ahora pone 5. 5,06 quiere decir 5.000. ¿Vale? 5K, 5.000. 5K, porque pone 2000K, perdón, pone 20K, pues mide por debajo de 20.000. Es decir, una de 5.000, es decir, una de 5.000 la mide. 5K, ¿vale? Medido una de 5, una de 10. 5.000, una de 10, ya era muy media esta, que no sabemos de cuánto es, pero vamos a averiguarlo rápidamente. Miramos y pone 0.20. Eso es que está por debajo. Ponemos esto, va a poner el valor correcto que es, que pone 198, ¿no? Sí. Pues está de 200, ¿vale? Siempre los valores son aproximados. No pone punto, ¿no? No pone punto 200. Podríamos prender a medir resistencia, ¿ok? Sí. Bueno.